Vídeo rápido con dos buenas noticias del Barcelona en mercado de fichajes. ¡Empezamos por la primera! Parece que todo va bien entre el Barça y el Chelsea. Después de varios meses de muchas negociaciones entre los dos clubes, por César Azpilicueta y también por Marcos Alonso, la nueva directiva del Chelsea se ha reunido con la cúpula culé para acercar posturas al respecto. Dicha cumbre se llevó a cabo en la ciudad condal, en el restaurante Vía Beneto, donde los culés acostumbran a trabajar sus operaciones. Todd Belli viajó a Barcelona unas horas después de que Andreas Christensen fuese presentado como nuevo jugador del Barcelona y su motivo principal es resolver los flecos pendientes sobre todas las carpetas que hay abiertas en este momento por sus jugadores. De hecho, según una información revelada por Gerard Romero, parece que ambas partes han llegado a un punto medio en sus movimientos en un vídeo para gigantes. El periodista Julie Claramoon le pregunta al propietario del conjunto londinense por su encuentro con el Barcelona. ¿Está contento con la cena? Le comentó el periodista a lo que respondió. La cena estuvo deliciosa. Acto seguido, viene el comentario sorpresa sobre la tertulia. ¿Hay algún acuerdo con el Barça? Y Billy contesta de manera afirmativa. Si hay acuerdo con esto, en las oficinas del Camp Nou estarían más cerca que nunca de cerrar el traspaso de sus dos grandes futuribles para sus bandas en la defensa en unos movimientos que están entre las grandes demandas de Xavi Hernández para reforzar la defensa esta próxima temporada. Todo está servido para que Laporta y su directiva activen la segunda palanca y puedan abordar una operación que lleva desde inicios de año sobre la mesa. Además, según una información del diario ASS, también el nombre de Frenkie de Jong estuvo sobre la mesa. Por tanto, esto es lo que dice el representante del Chelsea en las negociaciones. Y aquí podéis ver cómo Gerard Romero en su Twitter se hizo eco al respecto. Pero no es solo esta operación la que tiene abierta el Barcelona en el mercado de fichajes, sino que hay otra abierta también con otro jugador de la Premier League. Después de Marcos Alonso y César Azpilicueta, el siguiente en la lista parece ser Rafinha. El brasileño lo tiene todo hecho con los azulgrana desde hace ya cuatro meses y está a la espera de que el Leeds United dé el visto bueno a la operación. A su vez, los Blues han hecho una oferta que cumple con las pretensiones del equipo de Yorkside, pero la disposición del jugador pasa por recalar en el Camp Nou. Con esto sobre la mesa, el diario Sport afirma que el Barça ha presentado una propuesta final de 55 millones de euros más variables para convencer a los blancos de que vendan a su estrella. Esta sería inferior a la del conjunto londinense, pero la postura del delantero es clara y sería clave para cerrar el acuerdo en favor de los culés. En principio, el Leeds tomará una decisión en las próximas horas para evitar que el 10 viaje a la pretemporada por Australia y así prevenir alguna lesión inoportuna. El medio Barça Center afirma, basándose en la información del periodista Gerard Romero, que el traspaso de Rafinha será el primero en llegar. Una vez se active la segunda palanca, está prevista que se lleve a cabo antes del 15 de julio, cuando el club logre la venta del 15% restante de los derechos televisivos. El grupo Sixth Street, que ya compró el 10%, estaría en la poll para adquirir la totalidad aprobada en asamblea. En el seno del Barça reina el optimismo y están convencidos de que todo llegará a buen puerto. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Barça Center en el que asegura que Rafinha será el próximo.